¡Vaya técnica en el túnel 6! Mejonás y la ballena. Así es, la integridad del túnel está en peligro. Tenemos fisuras y perdemos presión. Hay que cerrar esa sección o volaremos todos. Las puertas herméticas, ciérrenlas. En automático. Todas están funcionando. Activadas. Ya. ¡Vaya! 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 Silencio, por favor! ¡Calma! ¡Calma! No va a pasar nada. Silencio. Por favor. No pasa nada. Silencio. 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 Silencio, por favor. Silencio. Necesito su atención. El agua no va a subir más. Cálmense ya. Por favor. Cálmense ya. El oxígeno que tenemos aquí es todo el que hay. Así que tranquilicense, pero traten de no respirar profundamente. Oye, Mike. Sí. Este es nuestro último corte. El parche para el túnel va a estar listo. Excelente. Pon la grúa en la barcaza, ¿quieres? Entendido. ¿Cuánto falta, cielo? Ah, no lo sé. ¿No? Vamos a tener que unir esas secciones del túnel aquí. Luego vamos a ponerles un parche y vamos a soldarlo todo. ¿Podremos sacarlos entonces? No. Luego tenemos que volver a poner la presión en los túneles y las puertas herméticas abrirán. Después sacaremos a la gente. Oigan, fíjense cómo cortan eso. Es crucial. Cálmate. Cálmate. Haces lo que puedes. Ven, necesito hablarte. Cielo, he estado pensando que tal vez en Venezuela necesiten una entrenadora de ballenas. ¿Estás hablando en serio? Sí. Esta vez voy a ceder. Pero el año que viene... Yo te seguiré a donde sea. ¡Te amo! Ah, el señor Glass. ¿Qué pasó? ¿El señor Bouchard se va a presentar? Por favor, por favor. Escúchenme. ¿Hubo una explosión? ¿Por qué fue el incendio? ¿Cuántas personas hay desaparecidas? Durante esta tarde y como resultado de un percance menor, hubo una falla de presión en uno de los túneles bajo el agua, que son la principal atracción del parque. Hemos calculado que unas 30 o 40 personas estaban en proceso de ser evacuadas, cuando las puertas herméticas de seguridad retrasaron temporalmente su salida. Estamos trabajando ahora para que salgan en las circunstancias más seguras posibles. Además, siete visitantes resultaron heridos en la zona de playa. Es todo. Muchas gracias. Cualquier novedad... ¿Cuándo le dará aquello plan de curón? Los diré en cuanto sepa más. Eso es todo. Gracias. ¿Es cierto lo del tribunón? ¿Cuándo los van a atender? Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!